Ha invocado el artículo 323, dice para responder, en palabras textuales, a la amenaza económica y política del gobierno de los Estados Unidos. Sí, él en la cadena hoy tuvo dos objetivos, uno atacar a Santos y uno al gobierno de Trump. ¿Y por qué a Santos? A Santos porque, eso es lo que quiero explicar, hay un acuerdo privado que se hizo La Habana, FARC, Maduro y Santos, antes del proceso de paz, donde Maduro le resguardaba los bienes a la FARC en Venezuela hasta que se firmara el proceso de paz y esos negocios se iban a ir diluyendo a través del tiempo, mientras que la FARC entraba en un proceso político-legal, entre comillas, en Colombia. Y eso es lo que lleva a Santos en las últimas horas a La Habana para decirle a Raúl Castro, dile a Maduro que ceda la constituyente, oye que bien esto, ceda la constituyente, entre en un proceso de diálogo, hasta el 2018 que yo salga, la FARC vaya como plataforma política en la candidatura presidencial de mayo y nosotros poder aprovechar eso. Y eso es gravísimo, por eso que Diosdado Cabello le está exigiendo desde hace semanas, a Maduro aguanta hasta el 30, lleva a la constituyente, tú después del 30, el 31, el 1 de agosto, te vas para Portugal o Albania, pero me deja a mí el control del país, que yo no tengo para dónde coger y yo quiero tomar el control de la Fuerza Armada y mantenerse. Yo quisiera leerte los intereses de la FARC en Venezuela para que la gente entienda por qué Santos fue a La Habana y por qué está en juego y Maduro es pieza clave y por qué Maduro debe desmontar la constituyente, según Santos, para llegar al 2018, Santos llegar a la... O sea, desmontar la constituyente. Desmontarla, desmontarla. Por eso que hoy Maduro remete contra Santos, porque Santos lo que le lleva a una propuesta y una orden de Raúl Castro, desmonta la constituyente para nosotros poder ahí el proceso presidencial en el 2018 en Colombia. Pero si no la desmonta quiere decir que Maduro es un prisionero del poder. Totalmente, de Diosdado Cabello. Y de los narcos. De los narcos. Y tú voy a leer nada más, para que la gente tenga idea, el registro civil de la FARC y de los carteles, pero además tiene uso de aviones de PDVSA, compañía de seguridad en campos petroleros, todo eso lo ministra la FARC en Venezuela, financiamiento de campañas políticas del PSU, candidatos y funcionarios, control sobre gobernación de alcaldía, cancillería, ministerio, control sobre todos los niveles de la Fuerza Armada, desde los cabos y sabentos hasta los narcos generales, negocios inmobiliarios, edificios, casas, clubes, hoteles, moteles, centro comercial, galpón industrial, depósito, negocio comercial, tal, peluquería, abrería, restaurantes, caucheras, blindadoras, ambulatorios, clínicas, distribuidoras de alimentos. El Estado tiene más poder que la Habana. Pero, Oscar, tienen 17 años trasladando el negocio que tenían de droga en Colombia, lo trasladaron en Venezuela, con acuerdos con Chávez, y con todos los generales, con los gobernadores, los alcaldes. ¿Cómo tú desmontas? La oposición venezolana tiene que entender que un negocio de 6 mil millones de dólares, con negocio de extracción de combustible, de alimentos, de Venezuela, que controla la FARC, armas, municiones, coltrán, uranio, todo eso. Un periodista de la experiencia, Eduardo Sapene, a lo mejor tiene alguna luz en la respuesta. ¿Cómo se desmonta eso? Bueno, se desmonta con un Estado de Derecho. El gran problema es que Venezuela hoy en día no tiene Estado de Derecho. Tenemos un gobierno delincuente, esa es la prueba, es un gobierno de forajido.